Hoy en Reporte Inmobiliario lo tenemos invitado al licenciado Ergasto Riva. Ergasto es un estudioso del tema de las unidades de fomento, esta unidad de cuenta que se quiere implementar, que el gobierno de Mauricio Macri quiere implementar para llevar adelante nuevas líneas de crédito hipotecario. Ergasto de hecho escribió un libro, La Moneda Virtual, específicamente sobre este tema y bueno, creo que nos vamos a referir casi toda la entrevista a este tema. ¿Qué tal Ergasto? Gracias por estar acá. No, al contrario Germán, un gusto. Te hago una pregunta Ergasto, las últimas dos semanas trascendió en todos los medios como que el tema de crédito hipotecario a partir de esta unidad de fomento, unidad de cuenta, estaría prácticamente lista para seguir al mercado. ¿Cuál es la situación real de la llegada de este nuevo crédito hipotecario? Bueno, te cuento algo, un poquitito de historia. Con respecto al libro, el libro este lo escribimos en, terminamos de escribirlo en noviembre del 2012. Tuvimos 18 meses escribiéndolo. Tiene todo como un antecedente histórico de este tipo de cosas. Y después su aplicación fundamentalmente en Chile, donde ha sido fundamentalmente muy exitosa en el crédito hipotecario. Chile es el único país de Latinoamérica que viene disminuyendo su déficit habitacional, que es tan importante en toda Latinoamérica, gracias a una política de créditos hipotecarios muy accesibles y en un sector de la población que ni siquiera aún con crédito hipotecario accesible llega, se le da un subsidio, pero no es un subsidio a la demanda. A mí me parece un modelo realmente genial. Ellos tienen un Estado que funciona, entonces efectivamente tienen una ficha, se llama ficha CACEN de caracterización socioeconómica y pueden asignar esos subsidios. Pero, como idea fundamental, más allá de este tema del subsidio a la demanda, los créditos hipotecarios en Chile son muy accesibles, porque justamente al tener esta unidad de fomento, que la mejor definición es la de Robert Shiller, un premio Nobel de Economía, que es la unidad de fomento es la monetización del índice de precios. Es decir, indexación hubo muchísimas veces. Entonces, lo que nunca se logró es transformar ese índice de precios en una moneda y esa moneda sirve como unidad de cuenta, dado que la moneda, el currency habitual que usamos, ya sea el peso o el dólar también, tiene una fuerte depreciación en el largo plazo. Y tanto la vivienda, fundamentalmente, nos vamos a referir al tema vivienda, son préstamos de largo plazo. Entonces, para que haya crédito primero tiene que haber una ahorrista. Y la ahorrista necesita que le devuelvan al menos el mismo poder adquisitivo, más algún interés pequeño, real, pero por lo menos el mismo poder adquisitivo. Entonces, la única forma de poder hacer ese arreglo es a través que esta unidad de cuenta lleve implícito en su valor la variación de los precios del índice de precios. Quiero contar algunas pequeñas anécdotas de Chile. En Chile, así como, sobre todo en Buenos Aires, evaluamos las casas en dólares, porque si no tendríamos que estar actualizándolas permanentemente, las casas se ofrecen en UEFES. ¿Por qué? Porque cuando vos entras a un simulador de un banco cualquiera, lo primero que te dicen es cuánto ganas vos, eso se traduce en UEFES, significa la cuota que podés pagar y a su vez el crédito que podés obtener. Entonces, lo que han logrado con este sistema es aumentar mucho la cantidad de veces de sueldos que te presta el banco de tu ingreso. O sea, en lugar de darte una poca cantidad de tu ingreso, ha aumentado terriblemente la cantidad de veces, el monto del crédito es una cantidad muy importante de veces del crédito que vas a tener. Entonces, todo el mundo va a ver en UEFES, las casas van en UEFES, la gente saca los créditos en UEFES y sabe que va a tener que pagar en UEFES. Cuotas iguales. Lo que va a pagar se le va a ir actualizando en base a la inflación que hay en Chile. Exactamente. La gente sabe que va a pagar 360 cuotas, porque son créditos a 30 años, 360 cuotas de 40 UEFES. Entonces, el valor del UEFES va cambiando. Claro, pero por eso yo te pregunto, ¿cuál es la real situación de esta herramienta hoy que se quiere aplicar en Argentina? Porque Chile seguramente tiene algún sistema de indexación o algún índice que puede seguir. Pero no nos olvidemos que acá, hace pocos días, se declaró la emergencia estadística. Entonces, ¿cuál sería el índice o en qué índice se está pensando para actualizar esta unidad de cuenta cuando el usuario tiene que pagar todos los meses la cuenta de crédito hipotecario? Yo no tengo ninguna información del Banco Central. Lo único que, esto es una suposición, pero basado en conceptos racionales, que recién va a poder sacar el Banco Central la unidad de fomento, como la llame, después que haya un IPC más dos meses. Porque para construir la unidad de fomento necesitas dos meses de IPC. Y depende del momento en que el INDEC decida publicar un índice de precios. Yo lo que quiero decir es esto, entiendo la premura de todos, el déficit habitacional es una cosa acuciante para todos, pero no podemos establecer este metro patrón que se transforma la unidad de fomento en términos económicos, por apurarlo un poco no podemos sacarlo con un índice que no esté perfectamente comprobado y que sea perfectamente confiable para todas las partes. O sea, primero te debería estar el IPC. Eso es sí o sí. Dos o tres meses más. Y necesitas dos meses para lograr la metodología. Por la propia metodología de cálculo que tiene la UEF, necesitas dos meses de IPC para empezar. Y a eso le tendríamos que sumar también, que bajen los niveles actuales de inflación. No, mira, nosotros lo decimos, la UEF se implementó en el 68 y tenía 27% de inflación en Chile. Sí, o sea, cuando no hay inflación no necesitas UEF, ¿no? Justamente es cuando tenés inflación porque el otro día hacía una cuenta rápida para un programa de radio. Y vamos a suponer que vos tenés una... Los ahorristas requieren una tasa de 4% de interés real. Y vos tenés una inflación del 25%. Entonces, por una cuenta que es 1.04 por 1.25, te da que la tasa nominal sería 30%. Eso te da una cuota por cada 100.000 a 30 años de 2.500 pesos. Si vos lo hacés en UEF, con el 4% de interés real, o sea, que esa cuota baja a menos de 500. O sea, baja más de 5 veces. Por lo tanto, podés con la misma plata tener 5 veces más crédito. Que ahí estarías hasta niveles por debajo de los de un alquiler, prácticamente. Bueno, yo te cuento lo siguiente. No nos olvidemos siempre que el alquiler... Vamos a decirlo diferente. El interés es el alquiler del dinero. Nada más que le ponemos distintos nombres, ¿no? Cuando es plata le decimos interés. Cuando es un bien inmueble le llamamos alquiler. Pero, en realidad, el interés es el alquiler del dinero. Y, en realidad, los alquileres, por todas las, vamos a decir, fricciones que tiene un alquiler, que queda desocupado, que te puede pasar que te lo destruyan, que, bueno, después de un departamento desocupado tenés unos meses hasta volver alquilado. Claro, bueno, todas las transacciones, todos los temas que tiene alquilar, en realidad deberían exigir menos interés, rendimiento, cuando vos pones plata que cuando pones un alquiler. Y yo tengo una foto que en algún momento te la voy a mandar. La última vez que estuve en Chile, que fue por otro motivo, no por eso. Los bancos toman plata en UEFE a 180 días a tasa de interés cero. O sea, el plazo fijo a 180 días, la tasa de interés de bancos privados que están en la Argentina es cero. Porque la gente pone plata a cambio de que le devuelvan el poder adquisitivo que tiene. Entonces, acá, esto lo dije también en la entrevista anterior, nosotros tenemos una situación totalmente alocada en la Argentina. Todo el mundo habla de los capitales que vienen de afuera. En la Argentina no se consiguen cajas de seguridad y, a su vez, no se consiguen créditos hipotecarios. Es decir, hay una prodigiosa capacidad de ahorro por parte de los argentinos que no se traduce en crédito. Bueno, ¿qué falta? El vínculo entre el ahorrista y la persona... El ahorrista local. El ahorrista local. El que va y pone sus dólares en una caja fuerte. Por eso es el que no se consigue. El vínculo para que esos dólares se transformen en crédito. Y el vínculo, fundamentalmente, es en qué moneda vamos a hablar. Porque si hablamos en pesos, no quiere el ahorrista. Y si hablamos en dólares, no quiere el deudor. O sea, siendo optimistas, para julio, agosto, ¿podríamos tener algún crédito hipotecario privado saliendo al mercado? Sí, o sea, yo no sé. Hoy hay unas declaraciones de Todesca que me asustaron un poco, porque me imagino que la situación debe ser muy complicada, la del INDEC. Pero, bueno, vuelvo a decir, desde que publiqué el IPC, dos meses más. ¿Y la escala? ¿A qué escala imaginas? ¿Cantidad stock? ¿Qué cantidad de crédito hipotecario se podría empezar a dar durante 2016? Mirá, eso, la verdad, es muy difícil pronosticarlo. Yo, honestamente, creo que va a ser un boom. ¿Boom? ¿Vos crees que va a ser un boom? Sí, yo creo que va a ser un boom. Sí, sí, sí. Yo creo, honestamente, creo que va a ser un boom, sobre todo al principio, porque vos... No, no, del lado de la demanda no me cabe duda. El tema es que el ahorrista va a inyectar el dinero al sistema, ¿no? Y, mirá, cuando vos tenés dólares, yo te cuento, cuando vos tenés dólares, en los últimos 40 años promedio, el dólar se depreció el 4,22% anual. Es decir, que el que tiene... Pero eso en Argentina decís. No. O a nivel mundial. El valor del dólar a nivel mundial. O sea, hoy compras el 18% de lo que comprabas hace 40 años. Y, si vos hubieras teniendo la plata en UFs, tendrías 4 veces más dólares que los que tenés hoy en 40 años. Entonces, la gente rápidamente va a ver que la UF sube más que el dólar, como pasa en Chile. Cada vez con menos UFs compras la misma cantidad de dólares, o cada vez necesitas más dólares para comprar la misma cantidad de UFs. Entonces, la gente se va a volcar a poner plata en UFs a alguna tasa de interés mayor que cero, seguramente, como es en Chile. Y, seguramente, los criptos hipotéticos de caídos, al principio, en Argentina, también van a ser a una tasa mayor que en Chile, que es 4 o 5%, seguramente. Porque, bueno, es todo, hasta llegar a Chile, que tiene muchos años de seriedad, tenés que pagar esos costos de tantos contratos rotos, para decirlo de alguna forma. El gasto, y cambiando un poco de tema, ¿cómo ves el mercado, el mercado de compraventas a mediano plazo? ¿Qué te parece el actual nivel del dólar, también tan importante, no, para quien compra o vende una propiedad? Bueno, nosotros hicimos un estudio con Adolfo Sturzenegger, que nosotros decíamos que, en su momento, seguimos a refutar que la razón no era el cepo, por el cual se habían caído las escrituras. Cuando todo el mundo le atribuía el cepo, no era el cepo, sino era que el dólar había aumentado mucho, y la gente sigue ganando en pesos, y, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires, donde las propiedades se evalúan en pesos, tiene una característica medio rara, ¿no? Porque es un bien no transable, no es como la soja, que vos decís, bueno, si no la vendo acá, la vendo en Chicago, los compradores son argentinos, que se evalúan dólares, pero los compradores ganan en pesos. Entonces, cuando vos tenés un aumento del dólar por arriba de la inflación, o sea, un aumento en términos reales del dólar, lo que se pasa es que se encarecen las casas, las casas, y por lo tanto, como toda cosa que aumenta, tiende a bajar la demanda. Entonces, hicimos un estudio un poco más complicado para decir, no solamente es el ingreso del asalariado, ya sea más jerarquizado o menos jerarquizado, sino lo medimos en términos de PBI, que en definitiva es el ingreso nacional. Entonces, porque también está la persona que tiene un campo con soja, también tenés que incluir lo que fueron en su momento grandes jugadores de muchas zonas, por ejemplo, Rosario y también en Buenos Aires, esos sectores, bueno. Entonces, cuando vos medís el ingreso nacional dividido los dólares en términos reales, te da más o menos a qué precio deberían ajustar los inmuebles para volver a tener la cantidad de transacciones que teníamos antes. Hoy no tengo actualizado, no tengo actualizado, en su momento nos daba 35% de ajuste, supongo que hoy... ¿De ajuste del dólar o de los precios? De los precios. Para volver a las cantidades habituales de cantidad de escrituras, en su momento cuando hicimos el cálculo nos daba 35% que tenían que bajar para volver a tener la misma. Supongo que ahora ese ajuste debe ser menor porque, vamos a decir, el dólar en términos reales no está tan alto como estuvo en su momento cuando hicimos la cuenta. De hecho, bajó un poquito ahora. Sí, pero tenés que medir no solamente el valor del dólar, sino también cómo aumentaron los precios, ¿no? Las propiedades, claro. No, y los precios de las cosas. Dividido, vamos a decir, inflación, ¿no? Este dólar no está... Vos podés tener un dólar, por ejemplo, a 9, como estaba el oficial, y era un dólar atrasado con respecto a los 3 que tuvo la baña en su momento, que era... ¿Por qué? Porque los precios aumentaron mucho más que de 3 a 9. O sea, imaginas un ajuste... Con el actual dólar, imaginas un pequeño ajuste de precios. Mirá, la realidad es la siguiente. Yo, en ese momento, nosotros hicimos la salvedad. Nosotros no sabemos si la gente va a ajustar. Acá, o ajustás por precio o ajustás por cantidad. Y el mercado hipotecario muestra que ajusta por cantidad, mayormente, una leve baja. Leve baja, pero que se recuperó después. Una leve, sí, por eso. Podemos decir que quedó estable, entonces se ajustó por cantidad. Supongo que con esto los precios se van a quedar estables y puede llegar a haber una suba, pero no a los niveles que estuvimos acostumbrados en la etapa presepo, ¿no? Y con el dólar, el nivel del dólar, ¿qué precio del dólar te imaginás en marzo? No, yo eso no hago ningún tipo, te digo, la verdad, de pronóstico. Lo único que digo es que acá, Juan José Cruces, creo que la otra vez puso muy bien, que, ojo, que un buen clima de negocios, que, en principio, favorece a la actividad inmobiliaria, también va a dar lugar a otras opciones financieras, bonos, plazos fijos, etcétera, que pueden ser competitivos en la inversión con los bienes raíces. Entonces, cuando vos, nosotros tuvimos... Sí, que no pasó en los últimos años. Claro, en los últimos años, cuando se produce ese boom de precios, que, bueno, que terminan volando, se producen dos factores, atraso cambiario y tasa de interés negativa, y, además, una memoria del corralito y corralón. Entonces, la gente sentía que tenía la inversión asegurada, desde el punto de vista jurídico, no perdía plata en términos de... ¿cómo no más? De tasa de interés, como... Y, te vuelvo a decir, cada vez más ganábamos en dólares, por lo tanto, podíamos convalidar precios que hasta antes no. Bueno, se terminó. Bueno, habrá que ver, entonces, cómo sigue la economía. O sea, vuelvo a mostrar el libro, La moneda virtual. Si alguien lo quiere comprar, ¿dónde lo puede ubicar? Está en Cúspide, y si no, que me escriban un mail a ergastorriba.gmail.com y yo se los mando de forma electrónica, ya sea para versión Kindle, iPad o PDF. Es Turcenegris lo de haber leído, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, él lo presentó, te vuelvo a decirlo, él lo presentó en el Banco Ciudad, cuando era presidente del Banco Ciudad. Nosotros hicimos la presentación en noviembre del 2012 en el Banco Ciudad y en parte del discurso inaugural de él dice algunas partes del libro que cuando se lanzó en Chile las niveles de inflación eran similares a los actuales. Bueno, gracias, Ergasto. Un gusto tenerte acá. Gracias, Germán Alonso. Esto fue Reporte Inmobiliario TV. ¡Gracias!